Hola, soy Ricardo de Centro Óptico Las Artes y voy a enseñarte los colores diferentes y tamaños que ha sacado la gafa Troy para este finales del 2017. La principal característica de esta gafa es la envolvencia que tiene en su parte frontal. Fijaros, lo veis, es muy curvado. Esto permite que se adapte mucho mejor al rostro y además ganáis campo visual lateral. Fijaros aquí, en la parte nasal, cómo lleva las aberturas para que fluya el aire y así evitar el empañamiento. Pedazo puente, ¿eh? La Troy adjunta también la banda para mejorar la sujeción y se puede sustituir por las varillas. Para quitar la varilla hay que plegarla previamente, subes hacia arriba, bajas ahora hacia abajo y sale sola. ¿Veis el engranaje que tiene la banda? Pues hay que hacerlo coincidir con la parte final del frente. En realidad es como si fuera un puzle. Ahora lo colocamos aquí, plegamos como si fuéramos a abrir la varilla normal y ya está. Listo. Y este sería el resultado final, con una banda que la vas a poder ajustar en función del tamaño de tu cabeza. Y aquí tenéis todos los tamaños que ofrece esta montura. El más pequeño, un poquito más grande, el grande y el extra grande. Además de incluir la banda, lleva también un gel antibao que se coloca por la cara interna de la lente para evitar todavía más el empañamiento. Solo en caso de que te sea necesario. Y hasta aquí la presentación de la Troy en todos sus tamaños y colores. No dudes en visitar nuestra página web en centroopticolasartes.com donde podrás conocer, además de la variedad de colores, de tamaños, un presupuesto detallado y al instante de lo que podría ser una gaza Troy con tu propia graduación. Hasta la próxima.